Niatita del alma Oprendiendo mi alma y mi corazón La culpa no tienen tus lindos primores Tu figura esbelta causa mi alegría De que seas mía, niatita de mi amor De que seas mía, niatita de mi amor Quiereme, niatita, quiereme nomás Quiereme, niatita, quiereme nomás Eres mi esperanza, eres mi pasión Pasaré la vida contenta y feliz Eres mi esperanza, eres mi pasión Pasaré la vida contenta y feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!